¿Qué es la prevención de las alopecias? Bueno, la prevención de las alopecias es un poquito complicado porque tenemos factores genéticos, tenemos factores hormonales, puede haber enfermedades intercurrentes que no podemos prevenir, simplemente tratar esa enfermedad y con eso va a mejorar nuestra alopecia, pero realmente prevenir, prevenir, lo único que podemos prevenir son aquellas que dependan, por ejemplo, de carencias, teniendo una dieta equilibrada, que dependan de personas que tienen un estado de desnutrición, tener una nutrición adecuada, con una dieta sana, mediterránea, evitar esos déficits de ferritina, que muchas personas no se las tratan o piensan que esos valores son normales y esos hay que normalizarlos porque para el folículo piloso es muy importante, déficits de zinc, de biotina, todo eso sí que podemos prevenir ese tipo de alopecia manteniendo unos niveles normales en sangre de este tipo de componentes. Podemos prevenir las traumáticas, evitar esos peinados tirantes, esas coletas tirantes, esas trenzas tirantes y en el caso de las tricotilomanías, pues, bueno, más bien, más que prevención, sería un tratamiento psicológico porque requiere un tratamiento psicológico-psiquiátrico para tratar las tricotilomanías. El resto, las alopecias androgenéticas, pues complicado porque depende de factores hormonales y genéticos, como hemos dicho, las cicatriciales, pues son enfermedades que no podemos prevenir. ¿Cuándo acudir al dermatólogo? Pues vamos a acudir ante los primeros síntomas de una pérdida de pelo de repente que nos llame la atención sobre los valores que teníamos previos de una caída normal que todo el mundo tiene. Entonces, en ese caso, hay que consultar con el dermatólogo, hacer un diagnóstico correcto del origen de su alopecia o no alopecia y poner tratamiento en caso de que se deba poner tratamiento.